muchas personas se dan por vencidas demasiado fácilmente cuando las circunstancias no salen a su manera o cuando enfrentan algún tipo de adversidad en lugar de perseverar se molestan y al poco tiempo están cabizbajas y desanimadas eso se puede entender especialmente si hemos luchado con un problema o debilidad durante mucho tiempo y no es raro llegar al punto donde nos resignamos sencillamente lo aceptamos y decimos bueno siempre he tenido esta enfermedad supongo que nunca estaré sano mi matrimonio está seco y aburrido desde hace años porque esperar que cambie ahora ya van varias ocasiones que no logra avanzar en mi compañía obviamente ya llegué a mi límite pero si usted quiere vivir su mejor vida tiene que tener más determinación que eso el quinto paso para vivir a su máxima potencial es encontrar fuerza en la adversidad nuestra actitud deberá ser esta tal vez he sido tumbado algunas veces en mi vida pero no me quedaré abajo tengo la determinación de vivir en victoria estoy decidido a tener un buen matrimonio estoy decidido a hacer el esfuerzo de salir de estos problemas todos enfrentamos retos en la vida todos tenemos cosas que vienen en nuestra contra es posible que eso nos tumbe por fuera pero la clave para vivir en victoria es aprender a levantarnos por dentro escuché la historia de un niño pequeño que estaba en una iglesia con su mamá y tenía tanta energía que no se podía sentar en paz de hecho seguía parándose arriba del asiento por lo que su madre le dijo siéntate hijo 60 durante algunos segundos pero luego estaría parado nuevamente así que la mamá de nuevo reprendía suavemente a su hijo hijo te dije que te sentarás esto sucedió varias veces y luego el pequeño se paró y no accedió a sentarse su mamá colocó su mano sobre la cabecita del niño y de esta manera lo empujó hasta sentarlo en la silla el niño se quedó sonriendo luego miró a su mamá y dijo mami puede ser que esté sentado por fuera pero por dentro sigo parado en ocasiones tenemos que hacer lo mismo en nuestra vida nuestras circunstancias nos pueden forzar a sentarnos durante un tiempo pero no nos podemos quedar allí aun cuando por fuera estemos sentados en nuestro interior debemos vernos parados tal vez usted recibió un mal reporte de parte del doctor quizá perdió su mejor cliente en el trabajo quizá se acaba de enterar que su hijo se encuentran problemas o puede estar enfrentando un problema serio y siente que su vida se le está cayendo encima tumbándole y aplastando le sin embargo las buenas nuevas son que no se tiene que quedar allí aun cuando no se pueda levantar por fuera levántese por dentro en otras palabras tenga la mentalidad y actitud de una persona victoriosa mantengas en una actitud de fe y no se permita caer en una manera negativa de pensar quejándose o culpando a dios esfuércese y diga dios quizá no entienda esto pero yo sé que tú todavía tienes el control tú has dicho que todas las cosas me están ayudando para bien y también dijiste que tomarías este mal y lo cambiarías y lo usarías a mi favor así que padre te doy gracias que tú me llevarás a través de esto no importa lo que usted enfrente en la vida si usted sabe cómo levantarse su interior las adversidades no le podrán mantener abajo la escritura dice para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo tienes que estar firme se puede encontrar hoy en una situación donde usted ha hecho su mejor esfuerzo ha orado ha creído y ha plantado firmemente su fe en la verdad de la palabra de dios pero parece que nada está sucediendo ahora tiene la tentación de decir de que me sirve nada cambiará no se dé por vencido siga firme siga orando y creyendo siga firme en su fe no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón me gusta eso grande galardón amigo dios le dará una grande galardón si se mantiene parado por dentro puede estar en el hospital o tirado en la cama en su casa pero aunque no se pueda parar físicamente nada le podrá detener de pararse por dentro en su interior esa enfermedad lo puede tener abajo físicamente pero no tiene que estar abajo espiritual o emocionalmente usted puede seguir erguido en su corazón en su mente y en su voluntad tal vez usted trabaja con personas que siempre lo menosprecian maltratándole haciéndole sentirse menos no permita que esa basura entre a su mente que entre por un odio y salga por el otro pueden intentar tumbarle por afuera pero no le pueden tumbar en su interior no permita que tales personas le roben el gozo ni permita que ese problema o adversidad le haga estar desanimado o deprimido siga parado en su interior hace poco tuve una conversación con un hombre que acaba de perder su trabajo él había estado ganando un buen salario trabajando en una posición de prestigio pero de repente lo despidieron cuando al principio me contó lo que había sucedido yo estaba seguro que estaría muy molesto y aturdido pero estaba equivocado cuando me vino a ver estaba muy contento tenía una gran sonrisa en su rostro y me dijo acabo de perder mi trabajo pero estoy ansioso por ver lo que dios tiene para mí había sido entumbado en circunstancias fuera de su control pero seguía parado en su interior tenía la mentalidad un victorioso pues su actitud era ésta esto no me derrotará ni se robará amigos dios abrirá una puerta mejor y mayor su actitud debería ser parecida usted puede decir aunque el enemigo me dé con todo su todo nunca será suficiente él me puede tumbar pero no me puede destruir cuando todo haya terminado cuando el humo y el polvo se limpien seguiré erguido y fuerte la escritura nos dice que ningún hombre puede tomar su gozo eso quiere decir que nadie puede hacerle vivir con una actitud negativa ninguna circunstancia ninguna adversidad le pueden obligar a vivir abatido como solía decir el león o ruzbel esposa del hombre forzado a estar en su silla de ruedas el presidente franklin de rano ruzbel nadie le puede hacer sentirse inferior sin su permiso sin importar lo que esté viviendo o lo difícil que parezca hacer usted puede seguir de pie en su interior requerirá valor seguramente requerirá determinación pero usted lo puede hacer si lo decide tiene que actuar según su voluntad no sólo según sus emociones antes de llegar a ser el rey de israel david y sus hombres salieron a hacer lo que dios les había mandado a hacer un día cuidar las fronteras pero mientras andaban fuera unos bandidos atacaron su ciudad los embestidores quemaron todas las casas se robaron todas sus posesiones y raptaron a todas las mujeres y a los niños al regresar david y sus hombres se sintieron angustiados y lloraron hasta más no poder pero david tomó una decisión estando sentado entre las ruinas mirando el humo y las cenizas que llenaban el aire y fue una decisión que cambió su destino él había sido tumbado en el exterior pero decidió levantarse en el interior y comenzó a levantarse ese espíritu victorioso dentro de él en lugar de sentarse a lamentar todo lo que había perdido la escritura dice que david se fortaleció en su dios en otras palabras se levantó por dentro y les dijo a sus hombres póngase de nuevo su armadura iremos a atacar el enemigo e hicieron precisamente eso david y sus hombres perseveraron y dios sobre naturalmente les ayudó a recuperar todo lo que había sido robado aunque no creo que nada de eso hubiera sucedido si david no se hubiera levantado primero en su interior es probable que usted esté sentado esperando que dios cambie sus circunstancias entonces será feliz entonces tendrá una buena actitud entonces le dará alabanza a dios pero dios está esperando que se levante en su interior cuando usted haga su parte él comenzará a cambiar todo y ahora en su vida de una manera sobrenatural está pasando por un tiempo oscuro en su vida quizá alguien le defraudó se aprovechó de usted o lo maltrató y ahora tiene la tentación de lamentar todo lo que ha perdido pensando que injusto es y como nunca será igual su vida necesita cambiar su actitud tiene que pararse por dentro desarrollo una mentalidad victorioso y vea lo que dios comenzará a hacer en la escritura leemos en el libro de los hechos sobre dos de los primeros misioneros de la iglesia primitiva pablo y silas un día se encontraban enseñando sobre dios y tratando de ayudar a la gente sin embargo algunos de los líderes religiosos no aprobaban lo que pablo y si las hacían así que los acusaron falsamente con las autoridades de estar incitando problemas las autoridades los arrestaron los golpearon y echaron a la cárcel comenzaron pablo y silas a murmurar y a quejarse comenzaron a culpar a dios y a tener autocompasión no en medio de sus adversidades cantaban himnos a dios en otras palabras se mantenían erguidos por dentro cuando usted alaba a dios y se mantiene en una actitud de fe en medio de sus adversidades el poder milagroso de dios aparecerá la escritura dice que a la medianoche mientras cantaban alabanzas a dios de repente un terremoto las puertas de la prisión se abrieron y se les cayeron las cadenas a pablo y así las amigo su circunstancia también puede cambiar repentinamente especialmente cuando se encuentra de pie en su interior cuando enfrenta una adversidad no sea un llorón no sé queje ni sienta autocompasión mejor tenga la actitud de un campeón puede estar cansado y agotado desgastado y listo para tirar la toalla puede estar diciendo nunca lograré romper con esta adicción le ha tenido por tanto tiempo ni siquiera sé vivir sin ella o también mi salario es tan bajo y tengo tantas deudas no veo cómo podrá mejorar jamás mi situación económica no se dé permiso de alzar la bandera blanca indicando que se rinde tiene que salirse de esa mentalidad de derrota y comenzar a pensar y creer positivamente esta debería ser su actitud saldré de esto puede ser que tengo mucho tiempo enfermo pero yo sé que esta enfermedad no llegó para quedarse pronto se irá tal vez se lucha durante años con esta adicción pero yo sé que el día de mi liberación viene mis hijos no andan bien pero yo y mi casa serviremos al señor con la ayuda de dios usted se puede levantar por dentro le tiene que mostrar al enemigo que tiene más determinación que él grita en voz alta de ser necesario me mantendré en fe aunque lo tenga que hacer toda mi vida no me daré por vencido ni estaré contento con la mediocridad seguiré creyendo en algo mejor y seguiré de pie en mi interior no me importa cuánto tiempo se tome dios quiere que usted gane no que llorique no hay ninguna razón para que constantemente usted esté debajo de las circunstancias siempre abajo siempre desanimado no importa cuántas veces ha sido tumbado siga levantándose dios ve que está resuelto de su determinación y cuando haya hecho todo lo que es posible hacer ahí es cuando dios entrará para hacer lo que usted no puede hacer el héroe david del antiguo testamento es de mis personajes preferidos de la biblia pero david no era perfecto cometió errores se desanimó pero oro así renueva un espíritu recto perseverante estable dentro de mí usted quizá necesita hablar algo semejante dios por favor ayúdame a deshacerme de esta actitud negativa ayúdame a deshacerme de la autocompasión ya no dejarme por vencido dios renueva un espíritu recio dentro de mí amigo la vida es demasiada corta como para pasarla deprimido y derrotado no importa que ha venido en contra de usted o que le está causando resbalarse y caer no importa quién o qué quiere hundir le necesita seguir levantándose por dentro si quiere que le dé un ataque nervioso a su enemigo aprenda a tener una buena actitud aún cuando todo va mal aprende a estar contento aún cuando las cosas no salen como ustedes se haría al enfrentar la adversidad muchas personas permiten que sus dudas oculten su determinación y como resultado su fe es debilitada no perseveran no mantienen una buena actitud la ironía es que mientras no estén bien en su espíritu permanecerán más tiempo del necesario en las situaciones malas la ciencia médica nos dice que personas con un espíritu luchador y determinado normalmente se mejoran con más rapidez que una persona negativa y desanimada es porque dios nos creó para tener determinación y no para vivir en depresión y derrota un espíritu negativo le chupa la energía debilita su sistema inmunológico por eso muchas personas viven con enfermedades físicas o ataduras emocionales porque no están de pie en su interior la escritura nos dice que muchos de los santos murieron en fe pero usted sólo muere en fe si ha vivido una vida llena de fe cuando sea mi tiempo para irme con el señor quiero pasar mi último día sobre la tierra lleno de gozo lleno de fe y lleno de victoria he decidido que vivir en mi mejor vida y cuando mis días hayan terminado moriré parado por dentro tiene que tomar la decisión de hacer lo mismo deja atrás esa mentalidad que dice que no puede lograr lo que no puede estar feliz que tiene demasiado que sobrellevar todo eso es mentira del enemigo porque usted puede ser feliz si así lo desea y se puede mantener firme si en su espíritu está determinado y decidido usted puede hacer todo lo necesario cuando enfrente la adversidad recuérdese que usted está lleno del poder de dios que dice si puedes usted puede vencer puede vivir en victoria puede pararse por dentro aprenda a usar el poder de dios que muera en usted en lugar de darse por vencido en la cara de la adversidad me contaron la siguiente historia cuando estaba creciendo mi familia tenía un perro llamado scooter él era un pastor alemán muy grande y era el rey del vecindario scooter era fuerte y veloz siempre correteaba las ardillas de aquí para allá siempre muy activo y todo mundo sabía que no debían meterse con scooter un día mi papá andaba en su bicicleta en el vecindario y scooter iba corriendo a su lado mi papá echó una mirada scooter y sonrió pues estaba muy orgulloso de ese perro podía ver sus músculos al correr parecía capaz de luchar contra un tigre en ese instante un perro chihuahua muy pequeño salió de una de las casas ladrando como unos 15 o 20 metros más adelante ese valiente chihuahua corrió directo hacia scooter ladrando con toda su fuerza mi papá pensó en ese momento pobrecito perrito te estás metiendo con el perro equivocado porque scooter te pondrá una pata encima y hasta ahí quedaste pero aquel perrito siguió avanzando a toda velocidad ladrando y ladrando por lo que mi papá se preocupó de que scooter acabaría rápidamente con él pero cuál fue la sorpresa de mi papá que entre más se acercaba al perrito más bajaba la cabeza scooter como todo un cobarde cuando finalmente llegó el perrito frente a scooter scooter simplemente se tiró al suelo dio la vuelta y lanzó las cuatro patas al aire obviamente scooter no era tan grande por dentro como lo era por fuera nunca ha hecho este algo parecido aunque sabemos que contamos con todos los recursos a nuestra disposición cuando llega la adversidad ladrando en demasiadas ocasiones retrocedemos nos tiramos boca arriba y permitimos que el que tenga la voz más fuerte y la personalidad más enojosa tome el control tenemos en nuestro interior la fuerza más poderosa del universo estamos llenos del poder acertado de dios y fuimos creados para ser más que vencedores pero en demasiadas ocasiones igual que scooter cuando llegan los problemas retrocedemos y no usamos lo que dios nos ha dado simplemente nos dejamos vencer y decimos no puedo hacer esto porque es demasiado difícil para mí es hora de levantarse en su interior de usar el poder de dios quédese firme y pelea la buena batalla de la fe recuerde si es tumbado no quedarse allí levántese y no sea como scooter no se tiren la cara a la adversidad aprenda a hacer lo que david hizo y anímese fortalezcas en el señor su dios dios lo ha destinado a tener una vida victoria pero usted tiene que hacer su parte tome una decisión firme que no importando lo que venga en contra de usted en la vida usted se mantendrá parado en su interior si te gustó este audio dale clic en me gusta compártelo y no olvides suscribirte también déjanos tus comentarios te habla alejandro paez te envío un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto